PULIDO, PULIDO, RECORTO, REBOTE, SIGUE EL BALÓN EN JUEGO PARA CHIVAS. NO, FINALMENTE LA SALIDA DE TIGRES, PRIMERA OCASÓN QUE RECUERDO QUE HAYA UN CONTRAGOLPE CON ESTA SOLTURA. ATENCIÓN, GUIÑÁX SE MUEVE, DUEÑAS, TIRO, LA PELOTA APENAS DESVIADA. EL BALÓN APENAS DESVIADO, TERMINA PEGANDO EN EL PALO, Y NO CREO, NO CREO QUE CONTA NÁTALY HAYA TOCADO ESA PELOTA. TAMPOCO, LA VERDAD LO VI CLARO Y ME PARECE QUE ES DIRECTAMENTE EL DISPARO DE DUEÑAS QUIEN PEGA EN EL BOSTE, SI ACASO ALCANZA A ROSAR UN POCO A GUIÑÁX QUE ESTABA ESPERANDO A VER DE QUÉ MANERA AYUDA A SU COMPAÑERO. LA GENTE AQUÍ EN EL VOLCÁN ESTABA SOÑANDO, AQUEL MOMENTO RECORDANDO, VEAN QUE CERCA PASA ESA PELOTA.